Listo, listo, va Venga, listo, listo Me va A ver A ver Va, y pichulón 41 Madre mía, pichulón Se ha saltado 40, ¿no? Se ha saltado 40, te lo ha saltado tú, eh 41, tú Si es que estos de arron son imposibles, tú Bueno, venga, ya está, se ha acabado la tontería En serio, en serio Se ha terminado el de ranja, eh, vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uf Bueno, no, pero ahí puedes tirar recto, Ferdan Si te caes, caes abajo, es lo bueno No te matas Cuadrado Y paro, pero mira, me caigo No, pero tienes que tener Vale, no te matas, no te matas Estratos, así no, así no, así no Ponte, dale Dale a la seta, ahí, ahí Pero salta y no muevas más el jist O sea, ¿desde aquí le veo al cuadrado? No, un poco más adelante Solo, solo cuadrado y ya está Desde más adelante ¿Desde aquí? Porque tienen más, tienen más chismos aquí Ya, ya, ya Oh, Dios Madre mía Se ha roto la espalda, todo Madre mía ¿Qué has hecho? Se ha caído, se ha caído Se ha caído ahí, caía sangre Que va, que va Se ha pegado un galletón Yo he saltado Pero hay que darle al jistín pa'lante, cabrón Solo el cuadrado no hace nada Pero, claro Claro que hay que darle al jistín pa'lante Ya, ya Pero No, no O sea, hay que darle pa'lante Pero no moverle más, ¿sabes? Claro, es que se pasa todo A ver, estaba haciendo una explicación táctica aquí ¿Dónde está? Esto está metido en un camión Cuidado, eh Eso es Leda Tío, un buggy, tío Que no te mate un buggy, tío Voy a tomar una Coca-Cola, tío ¡No! ¡Parrón! A ver, que son proteínas Proteínas comprimidas Proteínas más que el tiro en la cabeza Que te va a pegar Mi compañero, tú Yo no tengo ninguna deuda Con nadie Ah, bueno, sí, con status Pero Con status Con status Si tú tienes la deuda, con status Que no tenéis deuda conmigo No sois pesados No, yo sí tengo una deuda, eh Estratus, no te vas a hacer loco No te vas a hacer longuis Estamos en paz En paz Sí, en paz En paz Enfraga, ¿vas a hacer buena entrada para niña gente de pasar? De hecho, me lo voy a pasar ya Se la ha pasado entero Uy, que no se te ha dado cuenta Yo no te voy a tirar nada Si quiero que te lo pases y ganes ¡Hala! Y se caen los dos Vaya huevada Pues para creer que ganes me has tirado eso un poquito a traición, eh Bueno, luego aquí tampoco Buah, es que es imposible ¿Y qué hay ahí? ¿Un caza? Punta aquí No, no me tires ¡No me tires! ¡Buena! ¡Me ha tirado! Creía que me había quedado en medio Creía que me había quedado en medio ¡Ada, en rastrera! Creía que me había quedado en medio, tío Creía que me había quedado en medio ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! Aquí la fargan, tío ¡Ay! ¡Qué rabia, tío! A ver, hay que decir a Pichulón Que hágalo el de Arrón un poquito con los coches para separados, eh Si posible Sí, que separen un poco los coches Que separen un poco los coches Pero bueno, es que en realidad Mola más así con los coches juntos Porque separados Luego lo pasamos súper sencillo Sí, pero así tampoco lo pasamos Tú ni si O que ponga electricidad O que ponga electricidad Sí, alguna movida Pero Pero es que tan juntos, tío Y tan juntos es muy difícil, eh Es complicado, tío Pero bueno Es complicadet Pero bueno, aquí nos hacemos expertos en Deadrun Y en parkurero Un parkurero Nosotros parrán es un parkurero, tío Parkurero Vamos, Stratus Venga, va A ver A ver Pero un 41 41 41 estudiar no Pero de arran Hazte lo que quiera Vale Deja de pasarnos a mi primero, oles A ver Mando Me ha matado Quien me ha matado No, no, no No te ha matado Mira, el Fargan El Fargan Míralo No, no Yo no te he matado Te has caído ¡A ver, no! Y qué pone ahí Bueno, que ronda más fácil ¿Qué ha pasado? Yo he saltado Es lo mismo que tú, Fargan O sea, el primero lo he hecho bien Y el segundo He ido a caer Y se me ha ido pa' un lado Por favor ¿Y ha muerto? ¿Has tocado solo y ha muerto? Pero el primero Madre mía, tío, madre mía Por favor ¿Cómo has muerto? Pero si ese solo no te mata Claro, porque O sea, primero me lo he pasado Y el segundo, en vez de caer a la plataforma verde Donde has caído tú Le ha dado un Un ictus Aquí a mi personaje Y se le ha caído afuera Y te ha caído para la izquierda, ¿no? ¿Para afuera? Sí, sí Tendrías que haber pasado tú primero Claro Alucinante Bueno, el Fargan ya me ha matado una vez, ¿eh? Que quede constancia No, no, no Yo no te he matado ¡Hombre, no! Ha salido ahí abajo, ¿eh? No Porque me ha estado el tiro Y el jugador Tiende a irse para adelante Claro, claro Tiende a irse para adelante ¡Claro! Mira la ropa Tiende la ropa Justo después de De lavarla Eso lo ha dado el guay Vale Fargan A ver, está tú Halo tú primero que te vea Eso es lo que te iba a decir Es lo que te vea Ponte, agáchate Ves así, despacito Con la, con la, con la chepa Cuando estés en medio Cuadrado y para adelante Y paras Y no tocas el dios Ya, un cuadrado y para adelante Y quieto Ahí, claro Y ahora, ya Y este, Stratus Mejor puente de largo Y este, si quieres De corto, de corto Desde aquí saltas Y si te pasa No pasa nada en este Exacto Pero de corto no te quedes Porque te caes para abajo Cortens Me pongo aquí Te hago tope aquí Topeta Te hago tope, venga Vale Vale, perfecto Te vas a tirar a mí Pero bueno Me quedo de pie Es mejor tirarse Yo creo, ¿no? Tírate despacito Si te tiras despacio Caes de pie Ah, ya está Perfecto Ya está Solo hay que pasarse 50 millones de coches ¿Vale? Vale Venga, va Ales no se me ha caído ¿Ales? Ales no está No power plus Tú Estoy, estoy, estoy Tenía que mutear Tenía que hacer un muteo El Ales no está No, no Yo no lo escucho, tío ¿Sabes? Eh, pero ¿por qué me disparáis? ¿Se le ha caído tú a Ales? Sí, se le ha caído Ales Caída ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Yo no lo escucho, tío Cuidado, eh Espera, espera Que me estoy intentando tirar ahora Se ve que ha vuelto y Sí, pero que hable No lo sé Por el Discord, por favor Discord Ales La troleada es terrible, eh Está a puntito Wiki De pillarle, eh No, no, no se me oye No, no, no se me oye Pero se mueve o no, Wiki Está hablando Está hablando Porque se le pone en verde Claro Ales Se le pone en verde Se le pone en verde Ales ¿Qué pasa? Ales, si nos oye No se te oye A ver, es muy fácil Abre de la luz Pero no se te oye Se nos oye de la luz Aprovecha, hijo Aprovecha No, no, no ¡Pasa! Si juega lo está jugando, eh Lo que no se le... You got it Fatus, por favor Aprovecha y pasa ¿Por qué no pasas tú? Está a puntito, Wiki De pillarle, eh Vale, no, no, no ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no ¡Qué buena! No se mueve o no Está te vale Si es que estoy con uno a menos Si es que el idiote No sé qué está haciendo ¿Qué quieres, pesadilla? ¿Cómo se ha liado, no? No hay comunicación de equipo A ver, por favor La comunicación del equipo Está... Hazle señales de humo O algo ¡Joder! Joder, qué pesado, Wiki No hay cooperación de ese equipo No hay cooperación y ya está Pues nada, pues ya está ¡Qué pesadilla de tío, tú! Estará hablando en su directo de... De aquí, comidme una... De Wisconsin, Alabama Bueno Vale, estoy llegando, estoy llegando Vamos a ver Lo bueno es que... Son uno menos Son uno menos, Stratus Así que es cuando tenemos que... Sí, sí, sí Y silencia al Wiki en el servidor, tú A ver ahora la gracia que le hace A ver Tío, ¿no se me oye, tío? Hostia, no se me oye, tío Aguanto A ver Wiki... ¿Me quieres tirar esto? Se lo va a tirar, Stratus Yo que tú haría una paradilla aquí De las guapas, eh Ya Aguanto, aguanto Uy Escuchad, pero en mi directo Me están diciendo que lo escuchan Pues... Pues no sé Yo no lo escucho Yo el que no escucho es al Wiki O sea, no sé qué estás haciendo Escuchad, que la gente de mi directo Está escuchando a Lales Hostia, imagínate, eh Fargan, qué cosas más raras, eh O sea, ¿puedo hacer un poquito de spam ahora, Fargan, por ejemplo? O sea, ahora yo puedo hacer un poquito de spam por aquí Eh, claro Eh, ni se te ocurra Stratus, eh Fargan Fargan, tú Espera, que a lo mejor soy yo Que a lo mejor ¿Tú estás escuchando Stratus? Creo que no Pero es que la gente del directo escucha a Lales Eh Wiki, cabrón Que te he visto Y al Wiki ahora tampoco lo escucho Ah, es que el Wiki está muteado Wiki, está el muteado Habrá entrado el perro A ver, a ver, a ver El Discord se acaba de pegar una bugueada Discord se acaba de pegar una bugueada Escucha al Galgo Por mi directo Acabo de subir el volumen de mi directo Y escucho al Galgo por el directo Hijo de tu madre Escucha al Galgo por el directo Pero no le escucho en los cascos ¿Qué pasa? Ahora al Wiki, ahora al Wiki ya se le oye ¿Le oye al Wiki? Ahora al Wiki, ¿no? Pero bueno, ¿en qué coño estáis hablando, tío? Escucha al Wiki Escucha al Galgo por el directo Pero no le escucho por mis cascos Que sí, cabrón Que no lo vas a escuchar No Que le estábamos vacilando Fardan al Alex Cuidado Es verdad, es verdad Estábamos vacilando Hostia, que buena, ¿eh? No, me estaba trolleando a los del chat también Pero es que el Discord se lo está pasando todo, ¿sabes? La broma Oye, esto no se sube ahora ¿Cómo se sube esto? ¿Cómo se sube esto? No sé, tío Alex, que sí Venga, tonto Que es con el cuadrado No hay problema A lo que sí que el Wiki no se lo oye antes de un rato Es por arriba, es por arriba, ¿eh, chavales? Hostia, es verdad, es verdad Sí, 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 es por arriba Sí, está taponado Está taponado Hay un tapón aquí No, no, es que hay un taponaco aquí No, sí, ya, ya Espere, ¿eh, Fargan? ¡Taponen! Ah, por favor Ya está Por favor, qué aburrido ¡Psh! Claro, claro ¡Vamos! Fargan No, es que esto es fácil ¿Eh? ¿Subes? Sí Vale, cuidado al tirarnos Porque va a tocar bajar y meterse aquí No, quítate tú Quítate tú Lo hago yo Date pendiente ¿La bombona vale o no? No sé Bueno, se lo pase uno Se lo pase uno y luego vamos Fargan, qué juegos de puta que son Hombre, hemos fallado Lo puedes hacer, lo puedes hacer Yo me quedo con el Fargan Con la bombona, ¿eh? Vale Está ¿Qué haces? ¿Por qué lo disparas? Madre mía, que está en el otro equipo ahora el wiki ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Qué hijos de puta que son! ¿Pero te lo han dado? Sí, me han matado, tío Una de cana y otra de arena Te han tirado por el wiki ¡Ah, tío, qué rabia! O sea, eso con lo que yo estábamos haciendo todo, ¿eh? Ya, tío Bueno, pues para Lo tiran Cuidado, ¿eh? Adel, devuelve la de antes y pégale un tiro No, no, yo no devuelvo nada Toma ¡Ah, no, si te la devuelves ¡Eh! Claro, joder Pero no hay problema Fargan, deja de hacer paradigmas, por favor ¡Dale tiro al final, eh! Me sale sola, ¿eh? Le voy a reventar la cabeza al Fargan, ¿eh? Me tiene hasta los huevos, tú, con la paradigmas Pero tú cállate, si eres el primero, vas a aprender y no paras ya Pero es que tú las haces 48 veces Pues las que hay que hacerlas ¡Ah! Me ha pillado, me ha pillado Ahí tengo que decir que me ha pillado Mira, por favor Oye, que estamos casi al final con la tontería, ¿eh? Zona de tiro, vea, al final En los coches, eso es zona de tiro, ¿eh? Aviso Claro, te me tiras en los coches y me disparas también ¡No, no! Tíraselo Hostia, tienen llamas lo de abajo, ¿eh? ¡Estoy llenes! Y no les da un turulito Ni un turulito ha llegado el camión, tú Le va a explotar ¡Franque, te va a explotar el camión! Explota, explota No hay problema, no hay problema Llevo chaleco anti-explosiones Anti-explosión Vale, lo de arriba es zona de tiro, ¿eh, Alex? Sí, sí Pero bueno, ¿cómo vas a lo de arriba? Si hay coches para que me tiréis Ya, pues se atacaban esos dos coches Es zona de tiro Recarga Recargan ¿Qué haces? Me lo ha liado Joder Y se caen Estás muy cerca, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? Me ha pillado, tío Me ha pillado Le he pillado Hombre, claro Zona de tiro Estaba ahí Estaba ahí ¡Uh! Lo hemos dicho, ¿eh? No seas mangantes Lo que pasa es que tengo buena puntería El Wiki Estaba ahí Estatus Que solo tenía que girar la esquina, tío Pero Alex Era el primer camión Estaba en la zona de tiro Eso es ilegal Buena, Wiki Solo tenía que girar la esquina, tío Eso es ilegal Eso es ilegal ¡Tío! ¡Madre mía, tío! Lo tenías, Fargan A ver, me he tirado que caer a la salud Porque yo he matado a el fan ahora Él me va a matar ahora ¡Hala! He aprovechado la zona de tiro, claro Es verdad Esa muerte ha sido ilegal El Wiki no ha disparado para no matarte ¿Sabes? ¡Hala, Rian! ¿Qué cojones que lo he disparado? ¡Hala, Rian! Eso ha sido ilegal Cuando es ilegal, ser ilegal ¿Qué pasa? Rian, que estás muteado en tu directo No, no, no estoy muteado Eso lo que pasa es que he intentado trolearme A ver Como he intentado trolearle yo Me intento trolear a mí ¿Qué trolls? Los trolling No se puede trolear un troll, chavales Deja de ir primero, deja de ir primero Que sigue, sigue No te oigo en serio En broma No, no, si me ha abierto el directo Eso Ya me lía Nada, nada De ahí vas bien No, no Es que tengo un francotirador aquí Con problemas Bueno, Wiki ha caído ya Pero Wiki, ¿por qué te caes, tío? Wiki ha caído ya Bueno, yo me voy a intentar pasar a saco, eh No creo que ni llegue Voy a intentarlo, eh Mira, según salga, tiraco ¡Oh, Dios! ¡Oh, si me disparan los dos! ¡Fargan, tú de puta, tío! ¡Pero Fargan, que le debes dos! ¡Mátale a esa ronda! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No vale, eh, Fargan! ¡Mátalo, no, mátalo! ¡No lo puedo imparar, tío! Se le están tomando los coches A ver, coge la ventralleta, coge la ventralleta No puedo, no puedo En cuanto se suba, le mato ¿Cómo se coge la ventralleta? ¡Oh, no, no! ¡Es nada que se lo pasa, tío! ¡Que se lo pasa! ¡VIVA, VIVA! ¡Oh, no, hand! ¡Pero si le ha dado la cabeza! ¡Vamos! ¡Pero se hace así! ¡Ah! ¡No, coche, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, coche, tú! ¡Se ha tirado el coche, tío! ¡Se empieza a mover, tío, otra vez! ¡Qué hijo de puta, coche! ¡Pasamos medio de la ruta! ¡Ja, ja, ja! ¡Una rabia que no cuente como venganza esto! ¡Ya, tío! ¡Oye, me habéis acribillado, eh! ¡Me habéis metido una acribillada! ¡Qué flipas! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Increíble! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Uf! ¡Wiki, pero! ¿Por qué no te pasas los cuadraditos esos? Si me lo he pasado yo antes Los cuadraditos Los que me he pasado yo ahora ¿Por qué te has caído ahora? Le está costando los cuadraditos, la verdad, eh Le está costando ¿Me está oyendo esto? A ver si no me va a estar oyendo y me va a cagar en la puta ¿El qué? ¿Qué dice? A ver, chavales Espera, que la gente sigue troleándome con que no se escucha Chavales Yo Que era una broma Estoy viendo mi directo Si cojo y abro el volumen de mi directo y me escucho a mí Se me escucha Que estoy lo mismo que vosotros Que veo lo mismo que vosotros Escucha, eh Voy a cobrar mi venganza ahora, creo Oh, y quiere cobrar tu venganza No la vas a cobrir No, no No lo vas a poder hacer, si eres un caguetas Que no lo voy a hacer, venga Venga, ya ven Que no lo voy a hacer Vale, esto, aquí está Yo me he caído las dos veces ahí Mira, ya me ha ido parado Mira, 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 mira Me ha ido parado ¿Qué es lo que va a pasar el Stratus? Lo mismo, lo mismo Lo mismo Y el Alex me ha pillado, pone Yo te he dado en el aire, eh Yo te he dado en el aire, eh Cuidado Pero eso no vale, Alex, tío ¿Cómo? No, no, no vale ya No vale ahora el aire, tú Vamos a tener que darle una semanita de vacaciones, tú, al Alex Me las pillo, me las pillo ¡Eso no vale! ¡Eso sí que no vale, tú! ¡Trampa! Muerte, eh Pero qué trampa, qué trampa Eso no vale ni para atrás Eso ha sido de ratón Una mierda Bueno, le tiró a Duhan ¿Pero qué dices? ¡Duhan! ¡Que se está cogiendo toda la vida! ¡Que se está matando! ¡Que tiene vida, tú! Pero tendrá suerte ¡Que se está caído! ¿Que me han hecho Duhan, Stratus? No, no Si, no, no, si lo he visto Han sido ratas, además no puedo ver ¿Cómo que Duhan? Yo no te he pegado ni un tiro Yo soy el que te he tirado las cosas ¡Que mentiroso es! ¡Han hecho Duhan! ¡Pasa un guiazo ahora, Wiki, anda! ¡Pasa un guiazo ahora, Wiki, anda! A mí la verdad es que no me ha disparado No lo sé Pero a Stratus sí Alguien le ha disparado Y le habéis puesto nervioso y se ha caído Yo le he dado en el aire, ¿eh? Lo he matado en el Ales ¡No, no! ¡En el aire, eh! ¡En el aire! Que yo doy tiras en el aire, tú Escúchame, Fara O sea, os digo que no me he pasado ni el primer cajón ¿Os matáis? O sea, es que no me he pasado ni el primer cajón ¡Os ha pasado menos que yo que me tenéis que matar! No, 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 no Te vas a cagar No, no, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo he disparado Yo te he matado en el aire, ¿eh? Eh... Me has frenado el salto con la bala ¡Pasa! Se estabas volando El que estáis por arriba es el Wiki No, no, no Me has dado tú No, yo estoy de acuerdo Estabas cayendo, Stratos Pero bueno, voy a hacer la misma A ver, Pichulón 41 Venga, Wiki, pásatelo primero A ver, Pichulón 41, vuelve Por favor, déjame primero Sí, sí Por favor Pásatelo primero Por favor Me voy a coger chaleco Me voy a volver aquí atrás, tú ¿Qué va a pasar? Como al Stratos las dos veces, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No se ha caído ¡No se ha caído! Se ha caído Se ha puesto nervioso Madre mía el Wiki ¡Eh, chavales! Matarle Matarle a Dale Matarle No puede ser, tío Como es, me caigo todo el rato, tronco Oh, me han calentado Estoy a un tiro Como me dé ¡No le dé! No le dé jamás la ventana, tío Es que no he pasado ni el primer salto ¡No! ¡Hijao, puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tú! Madre mía, tío Oye, Wiki Es que no te has pasado ni el cuadradito, eh Ni el primer salto Así no se cubren las venganzas, eh Así no se... A ver Tiene que tener puntería Fargan Ahora me dejo matar Ahora me dejo matar Ahora me dejo matar Ahora me dejo matar Te he dejado, ya te he dejado Te he dejado a nada Te he dejado a cero Mira qué casualidad 3-3 Y debo una venganza Oh, qué casualidad Uh, uh Qué casualidad, eh Pero, ¿por qué, Wiki? Si no te has matado Es que no te has matado nunca, eh Si no me he matado antes de un disparo Colgado A ver ¿Colgado, Wiki? No me vas a disparar Eh, sí, sí, sí ¿Pero por qué? Fíjate No, tú, es que me has matado dos veces Mira, tío Pero, Wiki Hace lo que haga ganar Esto es increíble Si no te pasas esto Déjame pasármelo a mí ¡Hola! Esto es Dujan ¡Hola! Y te llama mano Pelo menos dale la oportunidad, Wiki Claro Déjale que eso pases Que lo pases De demostrarte Y enseñarte Cómo se hace, Wiki Claro, claro Mira, yo te dejo que te pase el primer salto Pero a partir del primer salto Bueno, de los cojones No, 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 me dejas notar el segundo Luego haz lo que te haga Claro, no, sí Los cojones te dejo Pero luego es Dujan Los cojones Y si mueres por cualquier casualidad Mata al Fargan ¿Qué coño? Ya me he vuelto loco Ya se ha vuelto loco Se tiene que ir Y se vuelve loco ¡Ah! El Fargan se lo ha pegado Estoy vivo Ahí Stratos Para arriba Y... Oh, bien Bueno, ahora ya ¡Lujan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Qué rata! ¡El disparo, chaval! ¡Lujan! Ya no estoy disparando a nadie Aviso Stratos, pues corre Ya que estás Ya, ya, ya Te voy quitando cosas Pero bueno ¡Chungo, eh! ¡Lujan! Otra ¡Lujan! ¡Para tu penalti! Eso no es Dujan ¡Eso es penalti! ¡Otra! ¡Venga! ¡Espera a tus hijos! ¡Cómo me te hago! ¡Que te... ¡Ah! Ya está Ya no te puedo quitar más Es que me muero tú ¡No lo has matado, eh! ¡Wikil! ¡Oh! ¡Lujan! ¡Ah! ¡Lujan! ¡Lujan! ¡Que te calles! ¡Que te calles, Carmelo! Te estás alejando finísimo, eh De campo frío, tú Sí, 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 sí Pero igualito ¡Pero bueno! ¡Lujan! ¡Tengo vida, tengo vida aquí! ¡Estrato! ¡Cuidado! ¡Oh, no! 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 Tenía la vida, tenía la vida Tenía la vida, tenía la vida Tenía la vida Tenía la vida De ese coche no hemos pasado ni uno tuyo, creo ¡Joder! Tenía la vida, tío Vaya, como está fresco ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Ay, qué risa! ¡Madre mía! ¡Increíble! El Wiki al final no mata a ninguno, tú ¡Claro! ¡Ay, Dios! El Wiki ha ido a posta para irse, eh Sí, sí, ha ido a saco para tocar la polla, tú ¡Sí, sí, sí! ¡Los cojones! ¡Ay, Dios! Bueno, recuento de venganza íbete a nuestro canal ¡Así, sí, sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!